Señor Presidente, es un respetuosísimo, recomendable, urgente, consideramos dadas las circunstancias que ha vivido el país y la falta de nombramiento conforme al mandato constitucional de los 14 gobernadores departamentales, pediríamos la dispensa de trámites. Señor Presidente, si se logra dar lectura, es recomendable, a ver si el Pleno tiene a bien aprobarlo, que se pueda dirigir al señor Presidente. Muchas gracias.